Ciudadano Francisco Javier Arias Cárdenas, jura usted cumplir con todos los deberes establecidos en la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, con la Constitución del Estado Zulia y las leyes, y por supuesto con los deberes inherentes a su cargo como Gobernador del Estado Zulia. Con toda la fuerza de mi alma y con toda mi capacidad, comprometo mi juramento ante el pueblo zuliano para trabajar dentro de la Constitución Nacional y la Constitución de la República del Zulia en la Constitución del Zulia de Igualdad, del Zulia de Paz, del Zulia de Progreso, del Zulia Socialista. ¡Sí, lo juro! Si así lo hiciera, que Dios y la patria os premie, sino que os demande, queda usted en posesión del poder del Ejecutivo del Estado Zulia. Juramentado, el ciudadano gobernador se le impone la banda de gobernador del Estado Zulia, orden 28 de enero, a Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia. ¡Gracias! 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 De inmediato, las gloriosas notas del inglés.